Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil ¡A matarte! ¡Quien viera! ¡Dile a tu leona! ¡Puede en medio! Yo estoy aquí en la maquina ¡Puede el trompero! ¡Puede estoy a parar! ¡Mátate! ¡Ah! Bueno no... Se me ha hecho llamarles A ver, ¿qué hago? Vale, espérate, espérate A ver si puedo llegar allí No, no puedo llegar allí Se ve en el aire, tú, viejo A ver, salta tú y te voy ¿Qué es, tío? ¿Este es el precepto? Sí No, es que estamos en una marandilla, ¿vale? Vale, estoy en una marandilla, yo me quedé cruda Vale, entonces corre aquí ¡Otra! ¡Vamos aquí! ¿Qué va, tío? Está buckeado Yo creo que tengo que iniciar el juego, ¿eh? No, no, ven, ven, ven ¿Qué va, pichas? No, es que es... ¡No, no, es que...! No, 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 me va a faltar Se cae como buckeado, como... Como si no... Es que me lea... No se cae el niño con... Se te la quita, no ven Tu ospedido que te va a ayudar Mira, cuantos me las piernas Es agachado, es agachado Saído, eh, Dios Uy, que verdad, cuantos también Espérate, mira a hacer el periódico Mira a hacer el periódico, mira a hacer el periódico Hola Hola ¿Te va a comer? ¿Te mereces esa mascota? Te va a comer Mira, regresa que a la derecha tiene un muro Este no es un tarpazo y cae Oye, que susto Que susto Que susto Ya te lo has matado ¿Te lo has matado? Me lo has matado ya ¿Qué? Ya te lo has No lo hemos hecho Ni un rapuño, tío No lo hemos hecho No tanto dices No, no lo hemos hecho Na Na Ostras ¿Qué pasa? Con fuentes de amor Tengo escorpiones aquí ¿En serio? Ah, vale ¿Te la necesitas por el tipo de grempas? Voy a morir pero como una de las leyes Mira Oh hot 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 Oh hot 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 Oh hot 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 Ah, ah, ah. La otra. Eh, 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 qué viene, qué viene. Dile paca, dile paca. Que viene paca, eh. Súbete. me he quedado ceneado pero esta pantera es diferente si es diferente joder en serio que mañana que amargado dios se abalanzó sobre ti sobre ti y me cogí a mí y tú se mata se mata ahí lo intenta lo corre no tengo energía aguanta la espalda ven 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 Muerto ¿Dónde está aquí? Vamos, vamos, vamos Hombre ¿Dónde? Quieto ¿Dónde? Quieto Ahí la pantera Ahí la pantera Otra Oh Oh ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oh ¿Dónde está el mío? No No tan bella tú No No hay un tambor Tres Tres panteros 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 No había competition No había No había Yo no he visto las tres panteras La mía Estabas mirando a una La única para atras ¡Dios! No, 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 no. No, no, no.